Pero ahora viento, le pregunto, le pregunto, le pregunto al viento Yo le pregunto al viento, le pregunto yo Ay, ¿qué es el sabor de mi brother? A ver, si está ahí con el lado Los sabores No vale ningún momento, los sabores Ay, yo Bendito días, adiós Y dime, ¿verdad? Ay, ¿qué, qué, qué, qué? Hoy me pregunto si no Desde el amor al viento Yo le pregunto al viento Desde el amor al viento Desde el amor al viento Desde el amor al viento Yo le pregunto al viento